Miren, vemos qué pasa ayer, otro día, en esta madrugada de día viernes en Cuenca. Aquí tenemos el mercado donde la gente viene a comprar sus productos. Aquí tenemos toda la gente, como es mediodía, entonces. Aquí tenemos las golosinas, chocolate orgánico, mágica. Y aquí tenemos unas golosinas que vamos a llevar nosotros, vamos llevando por el camino. Entonces nos despedimos de nuestra señora, la que nos ha atendido hoy. Y aquí nos encontramos recorriendo los pescadores. Y aquí nos encontramos recorriendo los pescadores. En la ciudad de Cuenca, en la madrugada. Vamos a ver qué se puede encontrar en la mañana. En cuanto a comida, en cuanto a lugares. Tenemos un poco de tiempo para poder adentrarnos en esta ciudad y conocer. Vamos a ver, podemos ver que la gente ya está en lo que es iniciando su jornada, su trabajo. A lo lejos podemos ver el tranvía que viene acercándose. También podemos ver aquella iglesia que está ahí. Miren. Muchas iglesias. En esta ciudad. La arquitectura, sin duda. Muy importante. Listo. ¿Qué tal amigas y amigos? Nos encontramos en Cuenca. Ahorita tenemos aquí al río Tomebamba. Vamos a ver. Un poco hemos volado el dron. Vamos a ver qué podemos apreciar. Como saben, acá un poco restrito. Necesito también volar en algunos lugares el dron. Así que en donde se pueda vamos a llevar. También me mostramos de noche qué lugares se puede visitar. Listo. Ahora sí. Como se puede apreciar la vista. Podemos ver que es la madrugada. Tenemos un sábado por la mañana. Viendo que no más se puede apreciar. Que no más podemos encontrar en esta ciudad. Algo curioso es que tenemos muchas iglesias. Hay bastantes catedrales, capillas se podría decir. Con su arquitectura muy importante. Y que atrae mucho a la vista. Entonces, también en las noches de mostrador y colores de la noche. Podemos ver que es una ciudad muy tranquila. Hasta el momento no se ha logrado percibir nada de nada. Ninguna señal podría decirse. Estamos haciendo volar el dron. Vimos que hay algunos lugares que son restringidos. Entonces, vamos a seguir viendo qué podemos ver. Oye, cómo es de madrugada. Cómo es de madrugada. Vamos a ver qué podemos encontrar para desayunar. Para comer algo típico. Vamos a ver. Había cerca una especie de mercado. Se puede decir. Vamos a ver qué podemos encontrar por ahí. Les dejamos con esta vista del río Tomebamba. Así que estamos haciendo volar el dron. Vamos a dejarles algunas tomas. Una gran ciudad. No se puede elevar más por el aeropuerto. Hay algunas zonas que están restringidas. Sin embargo, lo que pudimos captar. Esperamos que les haya gustado, amigos. Vamos a seguir viendo qué más nos encontramos por aquí. Aparte del museo también estuvimos buscando un museo. Y encontramos un museo. Un centro cultural. Un centro prohibido cultural. Que está acá de Vita. En el Baseo Largo. Nos encontramos en este calijón. Donde está el río Tomebamba. Se puede ver aquí. Es la madrugada, amigos. De un sábado. Y todo tranquilo hasta el momento. Solo un poco la basura. Pero de ahí. Lo demás está tranquilo. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Aquí han sabido venir a hacer ejercicio. Vienen a hacer unas personas a disfrutar. Vienen a hacer un montón de cosas a conocer. Entonces vamos a seguir nosotros viendo qué más nos encontramos. Por aquí tenemos esta cali. Estos pasajes. Miren. Río Tomebamba. Hay veces que dicen que vienen a pescar por aquí. Nos encontramos conociendo este sector. Esperamos que sea de su agrado conocer por las calias. ¿Por qué le dicen una de las ciudades más tranquilas y a la que mucha gente viene a visitar? Mucha gente viene a Cuenca a pasear un rato. Entonces nosotros lo dejamos con estas vistas de la arquitectura. Un lugar muy tranquilo se podría decir. Y es así amigos. Como les dejamos con estas imágenes. Vamos a ver si es que en una próxima se puede hacer más. Y adentrarnos a la vida típica. La vida típica que tenemos aquí. Tenemos esta construcción. Que me llamó mucho la atención. Desde lo lejos se puede ver. A colegio. Tecnismo malo. Es la construcción de un colegio. Es la infraestructura de un colegio. Muy interesante. Vino conozco. Ver que en algún tiempo pudo haber sido algo importante. Debió haber sido una hacienda. Probablemente caos pudo ser un castillo por la forma, por la infraestructura. No, no, niñas. Que forma tiene. Entonces les dejamos con ethos de la caju por favor. A viajarles. Vamos a acercarnos a ver que se puede ver. Debe estar vacío botado, tal vez. Y aquí, parece ser que está gotado, sumamente gotado. Como podemos ver, se están alistando para recibir a los turistas. Listo, amigas y amigas, aquí tenemos la plaza de las flores. Y aquí tenemos una plaza, la plaza de las flores. Donde podemos observar plantas. Más que hay plantas. Hay flores. Hay cactus. Podemos ver que podemos encontrar todo tipo de plantas aquí. En esta plaza de las flores. Tenemos desde plantas ornamentales hasta un poco de plantas medicinales. Y ahí tenemos las flores. Vamos a ver los florales. Tenemos ahí. Bueno, ahí se puede ver los arreglos, los adornos, los arreglos florales. Podemos ver un lugar muy importante también. Vamos a ver. Y ahí está. Y la clave hiper. Vamos Woah. Hablando de la franja. Vamos a ver. Todos. Vamos. Y là. tenemos las hijas que solo que andábamos buscando tenemos unas artesanías que de seguro se elaboran mucho aquí tenemos sin duda muchas artesanías vamos a conseguir algo para poder llevar listo, vamos a ver que más nos podemos encontrar vamos a desayunar vamos a ver un lugar para desayunar en este caso nos encontramos en el mercado el 10 de agosto en esta ocasión nos encontramos en el mercado el 10 de agosto vamos a ver esto es algo típico otra vez vamos a ver vamos a ver aquí el mote algo muy típico el mote lo traemos aquí mucho que se consume ya tenemos la zona de verduras la zona de verduras que le damos todo el chocolate morrocho morrocho dice miren tenemos muchas palomas entonces nos despedimos amigos dejándoles con estas fotos en este día un sábado espectacular en Cuenca ahí tenemos personas que están bien en artesanías otras están paseando se puede decir tenemos también personas que están en el mercado miren ahí tenemos un mercado entonces vamos a ver aquí la comida es muy económica especialmente en estos mercados porque obviamente existe en el centro histórico donde estamos donde también tuvimos el el agrado de compartir de comer de gustar de sus platos silicos de aquí miren las lenguas que tenemos miren las lenguas que tenemos miren las lenguas que tenemos listo amigos como sabemos hoy día en el ecuador tenemos muchos lugares turísticos aquí tenemos uno de ellos que sería Cuenca podemos ver que también ya en las redes sociales en youtube en facebook hay muchas personas hay muchos creadores de video o como se los llama youtubers han creado sobre esta ciudad sin embargo ya les vamos a mostrar algo digamos más para apreciar digamos la arquitectura para conocer los lugares que sean tranquilos la ciudad de una noche los mercados hay bastante contenido así que esperamos que este contenido pueda aportar valor y ver si es que es podente pueden compartirlo amigos recuerden no les voy a cansar más como les había dicho existen más personas que ya crean videos entonces algo sorprendente de aquí de Cuenca también es su hospitalidad algo importante de estos lugares que es bueno aquí tratamos de hacer volar el drone el drone no pudimos porque está un poco restringido solo podemos elevarlo unos 10 o 5 metros porque también el aeropuerto está muy cerca sin embargo allá en el río tratamos de hacerlo volar y si pudimos lo elevamos unos 60 metros y logramos capturar algunas imágenes que espero que las hayan apreciado y listo amigos aquí tenemos en este parquecito tenemos unas palomillas tenemos vemos ahí que muchas personas están tomando las fotos están podemos ver que están tomándose en fotografías y videos entonces miren aquí tenemos Cuenca la principal digamos una de las ciudades del Ipago la principal también entre Quito y Guayaquil así que les dejo con estas imágenes como les digo no hay mayor complejidad para visitar este lugar como lo es la ciudad de Quito en esta ciudad es muy fácil son pocas calles la gente es muy cordial es muy ameno y es más tranquilo puedes pasear puedes disfrutar así como aquí tenemos personas que están tomándose fotos con las palomas con las aves tenemos por ahí también así nuestras artesanías por ahí tomando fotos turisteando entonces ahí les dejamos con estas imágenes en este momento en el mercado 9 de octubre en esta plazoleta por ahí tenemos un parquecito podemos ver podemos ver que pasa lo que es el tranvía tenemos el principal transporte de esta ciudad vamos a despedirnos de esta ciudad muy amena muy tranquila y bueno amigos así nos despedimos de este lugar nos encontramos en este hotel que se encuentra muy cerca a la catedral vamos a proceder a retirarnos y nos vemos en una próxima esperamos que les haya gustado un poco las imágenes de Cuenca una ciudad para visitar que pueden visitar si es que tienen un poco de tiempo allá vamos nos vemos amigos chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.